Entre el pozo, en silencio sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce amor, me seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como Tú. Al solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para la mal. En el caos, en tormentas sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, le das la gracia para seguir. Oh, al oír Tu dulce Dios, cantaré esta canción. No hay nadie como Tú. Oh, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para la mal. Oh, no hay nadie como Tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para la mal. Y mi dolor estará en mi corazón. Mi corazón, toda mi fe. Mi dolor estaré en ti. Por siempre, mi deleite estaré en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite estaré en ti. Oh, I see the pain. There is no one else for me. Oh, no but Jesus, crucified to save me. Three, now I'm into a place. Oh, no hay nadie como tú. Oh, solo Cristo moriste por mí en la cruz. Oh, no hay nadie como tú. 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 Oh, no hay nadie como tú.